suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido del clásico de esta noche contra Real Madrid vamos a por ello pues bien con el 1 Ter Stegen con el 2 Joao Cancelo con el 4 Ronald Araujo con el 5 Indigo Martínez con el 7 Farrán Torres con el 8 Pedri con el 9 Robert Lewandowski con el 11 Rafinha con el 13 Iñaki Peña con el 14 Joao Félix con el 15 Andreas Christensen con el 16 Fermín López con el 17 Marcos Alonso con el 18 Orión Romeo con el 19 Vito Roque con el 20 Sergi Roberto con el 21 Frinky de Jong con el 22 Ilkay Gundogan con el 23 Jules Koundé con el 27 nuestro crack canterano con el 31 fighters con el 72ivo Terazotelán con el 23andom Cage con el 33 otro crack canterano en este caso Guarçis y con el 39 Héctor Ford seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ronald Araujo es transferible vamos a por ello pues bien ronalado Agujo transferible el uruguayo es de los que más mercado tiene suya venta generaría más plusvalía o ganancia. El Barcelona escuchará ofertas por el central uruguayo. No es intocable. El partido ante el PSG ha dejado alguna herida abierta y ciertas dudas sobre la continuidad de algunos jugadores. Uno de ellos, naturalmente, es Ronald Araujo. No es intocable ni intransferible. Sabido es que el Barcelona necesita vender a algún jugador este verano para cuadrar urgentemente las cuentas y lograr el fair play financiero. Araujo es de los futbolistas que más mercado tienen y cuya venta generaría más plusvalía o ganancia. En el club están convencidos de que podrían lograr una oferta incluso más de 100 millones de euros. Esa cantidad por un central sería prácticamente irrechazable. La confianza en Cubarsi es tan grande que creen que con otro central experto que podría llegar libre y la actual plantilla de Barcelona tendría cubierta esa demarcación y se podría permitir el lujo de perder al uruguayo a costa de ganar un traspaso millonario. Por si fuera poco, su grave error ante el PSG le coloca también en la diana. Da la sensación, por sus recientes declaraciones, de que Ronald Araujo tampoco vería mal un buen traspaso y una ficha elevada en su nuevo destino. Pronto saldremos de dudas. Por cierto, yo ya adelanté esto, en este humilde canal, el único 100% Barça, el que sube toda la actualidad de nuestro Barcelona, alineaciones, ruedas de prensa, actualidad, fichajes, reacciones, etc. El único 100% Barça, el que te ofrece toda la actualidad de nuestro querido club. Ahí lo dejo. Vamos ahora a recordar parte de lo que dijo Xavi ayer en la rueda de prensa previa al partido del Clásico de esta noche. El Egarense elogia ahora a Real Madrid. Vamos a por ello. Xavi, buen día. Buen día. Adriel Alvés de la cadena SER. Quería saber qué te pareció el partido del Madrid el otro día contra el City y si tú hubieras firmado un partido así como el que hizo el Madrid pasando a semifinales. A ver, el Madrid se tuvo que defender. Al final estás delante del mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City y se tuvo que colocar muchísimas veces en bloque medio, bloque bajo y muchas veces no es que lo quieras tú, es que te somete el rival. Así nos pasó a nosotros también en muchos momentos en campo de la Real Sociedad, no queriéndolo. Nosotros no queremos ese escenario, pero muchas veces el rival te lleva a esa situación y más que defender y defendió muy bien, defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Son partes del juego, situaciones del juego que hay que dominar y en eso también compite bien el Real Madrid. Ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta. La primera parte fue totalmente nuestra, totalmente nuestra y solo fue un 1-0. Pero mañana, aparte de jugar bien, tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es. El Madrid defiende muy bien, es efectivo, te corre al espacio, que son de los mejores del mundo, hacen transiciones que son feroces, veloces, bueno, pues tienen un potencial. Es el Real Madrid, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Germán García, Radio Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú qué crees que es debido a ese gen competitivo que tiene el Real Madrid? ¿Le encuentras alguna explicación? Bueno, pues porque han ganado muchas veces. También cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza. Sí, y al final, porque son muy buen equipo. Al final dicen suerte, bueno, no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo de la solidaridad que mostraron, todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca, hicieron coberturas. Sí, que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol. Es el fútbol. Pues no es casualidad que el Madrid en los últimos tres años, diría, ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. Pues estamos compitiendo nosotros con este equipo en España, en el Real Madrid. Me ha sonado lo último, a excusa. Y ahora sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Duro golpe del Barça al PSG. Pues bien, como sabemos, Barça y PSG comparten el mismo patrocinador de la camiseta, es decir, Nike. Pues bien, una fuente deportiva muy importante. Acaba de asegurar que el PSG quería una mejora de contrato con la empresa americana de Oregon. Sin embargo, Laporta ha logrado paralizar esas negociaciones de Nike con el PSG para que la multinacional de Oregon ofrezca un contrato al Barça jamás visto antes. 120 millones de euros por temporada para los próximos 10 años. Lo que equivale a 1.200 millones de euros. Dando así calabazas al PSG tratándolo de equipo chico. Y confirmando de esta manera la brutal bofetada de Dar Laporta al equipo de la capital francesa. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el clásico de hoy. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!